Voy al baile y la receta Estoy en patiquina, la gaita ya ha comenzado El ambiente está que arde Bien abornada, estén a la calle cada esquina Para que pase la china y bendiga la barriada Voy al baile y la retreta Voy hasta la plazoneta A disfrutar las veladas Y yo me voy para la calle mía Busco el sonido pueblero Derrubé en el campanero que retumba en la barriada Y busco el bullicio de la gaita y los gaiteros El ritmo más parrandero Hace nuestro gentilicio Y llego en mi sangre el sentir maraca y verón Jocoso, joculachero que mi corazón expande Voy al baile y la retreta ¡Alegrita! ¡Alegrita! ¡Vamos! ¡Maravilloso! ¡Feliz Tour! A mí me dijo Irma Rosa el día que me parió Que en Cabima se escuchó gaita purita y saborosa Irma Rosa me contaba el día que nací yo Caí que en el cielo se oyó y papá Dios me arrullaba Algo sobrenatural, tiene mi gata divina Que me mueve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que tiene el barrio y la equina Algo sobrenatural, tiene mi gata divina Que me mueve y me fascina y hasta me pone a bailar Con el sabor popular que tiene el barrio y la equina Andá en carrera muchacho, pa' la tienda de Godito Y me trae seis cobritos del mejor tabaco y clavón Baledonias y galletas, una lata de sardina Un vidrio y una maletina y que lo anote en la cuenca Donde encontréas el barrio y donde viví cuando niño Lleno de historia y cariño por vivir en el Rosario Oh, ¡Cabima! ¡Cabima! Cabima, es un santuario de tantos recuerdos míos Sí, 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 sí Junté encontréas el barrio, sí Donde viví cuando niño lleno de historia y cariño por vivir en el Rosario ¡Cabima! ¡Cabima! Que vivas en su santuario de tanto recuerdo mío De tanto recuerdo mío Le doy gracias al Señor por haberte conocido Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor Pero una sombra ocurrió nuestro amor y en un momento Ese bello sentimiento además de sufrimientos desilusión me dejó Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recortar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Lloraréis y te harán pensar Son bellas cosas que a ti te harán recortar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Ese bello amor sagrado para mí No tendrá olvido Y eso donde solamente tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el piso En su sentir tierno amor y yo se unieron Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mí te harán recortar Son bellas cosas que a ti te harán recortar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mí te hará pensar Son bellas cosas que a ti te harán recortar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sabroso, la alegría, eso Pero no se vayan todavía porque lo bueno viene ahora Terminamos con una... Ok, dale